El día de hoy amigos vamos a jugar un juego que me dejó temblando Ay no me quiero asomar, no me quiero asomar, no me quiero asomar Mis padres me dejaron solo en casa, pero alguien se metió a la casa Ayúdeme cul... Deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para más videos así Vamos a darle Miedos para comprender o por comprender o algo así, realmente no lo sé Pero bueno, primer episodio, se ve todo así como súper raro Es el home alone o casa sola, no sé yo creo Así que vamos a ver qué pasa A ver, a ver, aquí está, episodio 1 Tengo muchísimo miedo y luego estoy solo en casa, tengo las luces apagadas No se ve como que estén las luces apagadas porque tengo el fondo prendido Pero realmente están apagadas Ay, ¿por qué está en inglés, bros? A ver, chingado, como que quería publicar algo en Reddit, no sé, no lo alcanza a traducir No soy Elon Musk, supongo que debo solamente comenzar Estoy en medio del invierno, ¿summer es invierno o del verano? No sé, güey Mis papás se han ido de fin de semana a un viaje de trabajo Lo cual significa que voy a estar por la mía en el fin de semana Me siento que tengo que mencionar que mi horario de dormir ha sido que se ha ido a la mierda Me gustaría dormir y levantarme a cualquier hora del día He pensado en hacer un plan para arreglar eso A ver, mi inglés está medio pirata, pero ahí se va No, tampoco Ay, cabrón Ay, cabrón Ok Ok, ok, ok A ver, a ver, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Ay, pendejo Ya me dio miedo, es que estoy solo en mi casa, cabrón Estoy solo en mi casa y me da mucho miedo ¡Cállate! Que me he levantado después de una siesta de ocho horas Space to get up Ok, lo que no me gusta es que esté en inglés Tengo que traducir todo y tampoco soy experto Ay, cabrón, a ver, a ver, a ver, a ver O ver, ok, 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 a ver, a ver, a ver La mamá le envió mensajes Vamos a ver qué pedo Mensajes de la mamá Ok, que no olvide checar antes de lo que sea Que se cuide Seguro, mamá, que van a regresar en la noche El domingo en la noche ¿Por qué está siendo tan paranoica, mamá? Tengo 14 Voy a tomar una siesta Probablemente voy a ordenar una pizza Por rápido El vato es multimillo O no sé O sea, al vato le llaman Elon Musk Get the Xbox like you promised O sea, que le regalen el Xbox Bueno, como que se quiere juntar con un compita A jugar Mario Kart No sé si este vato le va al Necaxa o que sea A ver, a ver, vamos a investigar Se supone que este juego me va a dar miedo Y ya me está dando un poquito de miedo, la verdad Ay, no mames, no mames, se ve O sea, yo no me quedaría en esta casa Ni a punta de madrazos, cabrón Y aunque me regalan el pinche Sortotec La casa de 70 millones que venden ahí a la ver Ok, a ver, ¿qué se escucha? Es que ya me está dando culo este juego, cabrón Ya me está dando culo O sea, que se ve bien tétrico, güey Dime si tú, cabrón, te quedarías en esta casa Yo ni a madrazos Mira nada más No, no, se ve bien ojete A ver este libro Ok, vamos a leer el libro Vamos a ver Space to get up A ver, yo quiero leerlo, perro Dido Ah, he hecho mi tarea la noche Que tenía hambre, ¿qué decía? Así que voy a... Así que tuve que comer algo rápido Ok, ok Ya mucho texto Yo quiero zombies Yo quiero monstruos Ok Ok, 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 ok A ver, pendejo Ya me está dando miedo Ay, luego es... Uy Ask to read message A ver, a ver, mamita Ok, dice No tienes que ordenar nada Te hice la hazaña esta mañana Checa el maldito refri Pues tenemos que checar el refri No, no mames Pues ni modo que vamos a checar El pinche cuarto de los papás, güey Pinche la hazaña No, la hazaña no me gusta, güey Sabe a culo Ay A ver, a ver, a ver, a ver No mames A ver, vamos a ver Ay Si se abre Ok Ok, 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 ok Tuve que venir a... O no sé qué decía Al cuarto de los papás Y está súper oscuro, cabrón Se ve bien gacho, güey No mames No, ya me dio miedo Se ve bien gacho este juego Ah, me puedo agachar Ok, ok, a ver Onde está el pinche refri A ver, a ver, abre el refri Ahí está la lasaña, cabrón No mames Se ve bien ojete la comida Una Nutella Ok Ok, pues lo tengo que poner En el microondas, ¿no? ¿Dónde está el pinche micro? Ah, esta pinche casa No tiene ni micro, cabrón No, me está mejor mi casa, güey No, pendejo Ya mamó Pero ¿dónde la debo de poner? Aquí, ¿no? A ver Throw Pues no Micro no tienes, carnalea Así que ni te emociones Por calentar la pinche comida ¿Y dónde está el micro, compadre? No te... No tiene ni micro ¿Y la comida? Food was heating up Ah, ok Ok, ok Se metió al horno Se metió al horno Hombre, ¿dónde me salga un monstruo aquí, cabrón? ¿Dónde me salga un monstruo? Voy a llorar Ay, pinche comida Pinche comida recalentada Tu aculela Prefiero comer del rapi, güey Se ve mejor el Kentucky Todo tieso Ya, échámela Food was nice and hot I like watching TV Es que todo quiere este pinche monito, güey No, no ves que... No ves que estás todo tieso, güey Ok, ok Nada, güey O sea, este compadre Se ve bien tétrica la casa Y el vato Se quiere poner a ver TV Mientras come Menombe, no mames Yo hubiera corrido con mi mamá, güey A ver, vamos a ver TV, güey Vamos a ver TV Aquí ya estoy viendo TV Ok, ok Se ve bien culera la tele, la verdad Pues cómetela, ¿no? A ver, primero... Ok, ok, ya Ahí está tu tele Y ahora sí vamos a comer Ok, ok ¡Ay, pendejo! Se la comí mágicamente ¡Ay, güey! No mames, cabrón Vas a engordar en putiza Así es Y te las... Oh, no, este compadre Está en otro nivel Este güey come más Que el señor barriga, güey Ok, ya Comimos mucho Suficiente comida No mames ¿Y esa canción de fondo qué, cabrón? ¿Y esta televisión qué, güey? O sea, apágala, apágala Apágala la chingada ¡Préndela! ¡Apágala! ¿Qué? ¡Se veía algo! ¡Se veía algo! ¿Qué es eso? Nada, me va a salir un monstruón, güey Me va a salir un monstruón Que me voy a quedar loco No, ya no quiero ver la tele Ya no quiero ver la tele Siento... Ah, pinche mazo No, Oliver Me tienes hasta la madre We are going to have to call it off, man Something just came up But you gotta come to Jessica No entendí nada, cabrón A ver, no entendí, güey Al chile es inglés Sí, sí, sí No lo entendí Al chile no sé qué dijo, güey Que algo de Jessica Que ch... Eh, perro O sea, ¿nos salimos de aquí? Ah, no me deja salir Güey Y los vecinos, güey Pinche... Pinche pof fantasma, güey Por eso Pero hay que ponerla en su lugar, cabrón No mames No se ha atascado Hay que ponerla en su lugar Me da igual que te la hayas comido toda Ah, ok Tiene que terminar su tarea O sea, vamos a... Nada, aquí ya sí me va a salir un monstruón, güey Aquí sí me va a salir un monstruón Preparados, eh Que tiene que terminar su tarea Dice el compa No mames, güey Ya no quiero saber Apago la luz Uy, cabrón Uy, cabrón I'm sorry, Miles Gotta see you tomorrow ¡Tá chinga tu madre, my son! Para esos amigos ¿Para qué quiero enemigos, güey? Pinche amigos A ver, a ver Ay, sí te veo mañana No mames, güey No ves que aquí me va a comer el monstruo, cabrón ¿Cómo que nos vemos más? ¡Ay, pendejo! Ese carro que va bien lento A ver Pues hacer la tarea, ¿no? Tenía que terminar la tarea Pues órale, compadre Hacer la tarea Ok, aquí 12.38 AM Ok, ya no me está gustando este horario Eh, ya Es la hora del diablo, la verdad Ok, ya terminé mi tarea ¡Ay, perro! Pero no serás tú Elon Musk Ok, ok La terminó en chinguisa el vato, ¿eh? La terminó en chinguisa ¡Berrgas, cabrón! Otra vez la pinche mamá Caga palos, güey No mames, güey A ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice la pinche jefa? No te quedes tan tarde I shouldn't get to hear from Mr. Paula this time Algo de Mr. Paula esta vez Ay, no entendí, güey Pues qué Pónganme en el espalda ¡El pinche juego! ¡No ven que soy youtuber! O sea, sí sé inglés, güey Pero es que esas palabras Esos pinches de repente Me bugueo Bueno, pues a dormir, ¿no? Creo que a dormir, ¿no? Según yo O sea, compadre Ya, fue mucho despiertar Ya, chingar a su madre Una 16 AM Y a este güey le dieron ganas de ir al baño, güey Nada, a tomar agua Este güey me caga el palo, güey No, no, no Me caga el palo este vato O sea, sinceramente Me caga el palo ¿Cómo que a tomar agua? Miren cómo está oscuro Y quiere tomar agua este, puñetas Yo me orino en la cama Y que tomo mis miados, güey Pero yo no me bajo aquí a chingar No, hombre, ni a madrazo Con esta pinche casa, güey Hombre, güey Este vato quiere tomar agua No mames Qué pinche coraje Estoy poniendo nervioso ya O sea, hombre Quédate dormido, cabrón Hombre, chinga la madre Aquí sí hace semanas Seguirán los monstruos, güey Chinga la madre Maldito vato sediento de mierda Ay, no me quiero asomar No me quiero asomar No me quiero asomar Ay, pendejo No, 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 no Pero prende la luz No tiene luz en la pinche casa Se les olvidó pagar La comisión federal de electricidad ¿O qué no, hombre, güey? Nada, este vato se está mamando, cabrón ¿Cómo que quieres tomar agua Con esta oscuridad, güey? Esto no es de Dios, compadre No, me va a salir algo No, 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 no Ay, pendejo ¡Pinche persiana! Ah, qué cagante es este, güey Órale, toma el agua Toma el agua Ah, y el vasito todavía Me agarro el vaso ¿Este? Me agarro el vaso, cabrón Aquí, en mi casa Se ponen los vasos aquí, güey Arriba ¿No quieres tomar agua? ¿Agua helada o qué? Este güey, no se onda con mamás Tómatela, tómatela La chinga, chinga Ay, ¿pero qué está haciendo? Ey, ¿cómo se la toma así, WTF? Tómale más, tómale más, güey Para que ni te dé sed Ahora te dan ganas de ir al baño, ¿eh? Después de tomar esta mamada Así, a huevo ¿Y por qué se cae? Bueno, 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 bueno Llévatela Mira, esta agüita, compadre Para que te caiga más vergas No, no, no Chingada madre, güey Me cago en la de... No No quiero ver, güey Ah, qué cagante vato este güey Con su pinche sed, güey ¿Dónde me aparezco un monstruo, güey? Tómale más Pero tómale más, güey No se le acaba el agua a este güey A dormir, a dormir, a dormir A dormir otra vez A dormir otra vez, compadre A dormir otra vez ¿Dónde me aparezco un monstruito? Ya, ya, a dormir Vengas a tu madre Pinche jefa cagona, güey Ya, vengas usted A traerme compañía ¿Estás ahí? Vete a la chingada, güey Ay, un pinche monstruo en la puerta, güey Ay, un pinche monstruo en la puerta ¿Ya vieron? ¡Ya vieron! A ver, a ver ¿Quién es esa persona que está aquí? Miren Miren, ya valió madres, güey Ya valió madres, güey Ya todo por querer tomar agua este pinche, güey Chingada madre No, ¿cómo te contesto? No ¿Cómo? Este güey sigue tomando agua, güey Traes un pinche monstruo en la pinche casa No, pues déjame Déjame checo el monstruo Ahora sí, ya valió Ahora sí, ahora sí, ya valió Ahora sí, deja tu like Suscríbete Si quieres más videos así Porque neta, vale la pena, amigos Vale la pena suscribirse y dejar su like ahora mismo Por estas pendejadas de este niño por tomar agua, güey Ok, ahora nos asomamos a la puerta Y se viene el sustito, eh Ojito Ojito que aquí Me da un infarto ¡Ay, chingas! ¡A tu madre, jefa! Paula me lo envió Said he's been creeping through the windows Que ya estaba viendo por la ventana We're calling the cops Estoy hablando a los policías Yuki, look Cierren todas las puertas Y escóndete en el cuarto No respondas a la puerta Ok, encierte Y este Chingada madre, güey Ya se está veniendo un pinche vecino Ya se están metiendo a la casa, güey No, 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 no Este juego me va a hacer que No vuelvo a quedarme solo en mi casa Estoy solo en mi casa Cierra la pinche puerta ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, culera! ¡Pues ayúdame tú, perro! ¡Pinche vecina! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, culeros! Y ahora yo, verga Se escuchó que rompieron la ventana No, chingada madre Va a entrar por... ¡Vengas a tu madre, güey! ¡Hola! ¡Otro gato! Güey, ya me está dando culo Y lo peor es que estoy solo en mi casa, güey Donde ahorita me toque... Hello No, no quiero nada No, no Ahorita ya comí, ya comí, señora Gracias A pedir dinero al otro lado It's Paula at the door Ah, ok Es Paula Vamos a abrirla, pinche Paula Pero lo peor es que el ratero ya se metió, güey Y Paula va a estar tiesa, güey Ya, ahora sí se viene el... Ahora sí ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pinche Paula, hija de tu puta madre! ¡No me quieras amar, güey! ¡No, no, no! Verga, güey, yo me quito los audífonos No, 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 no seas culo No seas culo No seas culo ¿Qué traes, puto? Vergas, güey ¡Puta, man! ¡Puta, man! ¡Se me cerró el juego! ¡Se me cerró el juego! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, se me cerró el juego! ¡Se me cerró el juego! ¡Se me cerró el juego! ¡Ey, ey!